Se notaron las ausencias en el Valencia que con problemas se impuso al Cádiz por dos goles a uno y arbitraje para la polémica del balear Domènech Riera. A los 15 minutos, ese cabezazo de Toni después del centro de Penef y apenas un minuto después jugada para la discusión, Domènech Riera va a señalar penalti por mano de Oliva. En esa acción la veremos repetida. El jugador del Valencia que golpea es Nando. Los jugadores gaditanos comentaron a la conclusión del partido que Oliva golpeó el balón con la cabeza. El búlgaro Penef se encargó del lanzamiento y después del rechace del penalti marcó de esa forma el primer gol para el Valencia. Un Valencia que acusó positivamente la presencia del búlgaro en el ataque de su equipo. A los 18 minutos, es Cendrey por golpear el balón de esa forma. Según el colegiado fuera del área, ve la primera tarjeta de las dos que vio en el partido de hoy. Y a los 25 es Toni quien intenta de nuevo ese cabezazo. A los 38 minutos, tarjeta amarilla para Bosio. Es también la primera de las dos que le mostró el colegiado balear. Y a los 40 minutos, el segundo penalti de Cendrey a Eloy. Cendrey vio de esa forma la segunda tarjeta amarilla y consiguientemente su expulsión. En su lugar, entró Bermel que sustituyó a Barla y Penef marcó el 2-0. La segunda parte comenzó de la misma forma que terminó el primer tiempo. Con polémica, gol anulado a Penef por fuera de juego. Jugada en la que colaboran Quique y Nando. Y a los 5 minutos, tarjeta amarilla para Bosio. Los dos equipos se quedan con tan solo 10 jugadores. El Valencia acusó problemas de organización y de esto se aprovechó el Cádiz para de esa forma José, que apenas había entrado 30 segundos antes, marcar el 2-1 definitivo. En los últimos instantes asistimos a dos oportunidades del Valencia y una del Cádiz. Primero con el remate de Quique. Después con el disparo de Tomás. Y para terminar, con el cabezazo de Linares a centro de Mejías. Victoria del Valencia y al final, protestas gaditanas. Gracias. Gracias.